Aquí TV presenta un boletín informativo La vaguada que estaba incidiendo sobre el territorio nacional se alejó y una masa de aire con poco contenido de humedad ha convocado una disminución en las lluvias según el informe de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo Gracias por ver el video